Carlos, ya por último quiero preguntarte por lo siguiente. Dicen que cargos autonómicos del PP temen que la negociación en el Consejo General del Poder Judicial diluya el efecto Feijóo. ¿Crees que esta negociación de la partidocracia del Consejo General del Poder Judicial donde Sánchez está haciendo lo que quiere, como quiere con el PP, tendría que coger Feijóo y decir basta, plantarse una vez más y decir hasta que no se elija los jueces, entre jueces, se acabó este mercado persa? Pues mira, te respondo muy rápidamente. Sí, sí. Vamos a ver, la negociación es una negociación conjunta de Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque para poder remodelar el Tribunal Constitucional, que es lo que quieren en estos momentos Bildu y Esquerra, Esquerra y Bildu, necesitas desbloquear el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el último tercio de renovación, que es el que está pendiente del Tribunal Constitucional y que es el que puede dar la mayoría de control a lo que llaman ellos progresistas, es decir, en estos momentos felpudos del separatismo, pasa precisamente por el Consejo General del Poder Judicial. Ese último tercio de renovación está compuesto por dos del Gobierno y por dos del Poder Judicial. ¿Qué es lo que ocurre? Que está definido constitucionalmente como un tercio, los cuatro. Es decir, o se renuevan los cuatro, no se renueva ninguno. Si tú consigues que un nuevo Consejo General del Poder Judicial, ya no en funciones, sino plenamente operativo, pueda nombrar estos dos, automáticamente el Gobierno nombra sus dos. Es más, como ese nuevo Consejo General del Poder Judicial, uno le va a corresponder, porque va a ser de composición socialista, le va a corresponder al PSOE, lo cierto es que son tres los cargos que metes. Con esos tres cargos que metes, lo que renuevas es plenamente el Tribunal Constitucional y pones el Tribunal Constitucional al servicio, repito, de esos intereses de Bildu y Esquerra. Si tú no quieres que se produzca eso, que es obvio lo que nos van a colar, que va a ser una especie de amalgama, una especie de mascarada, una especie de fantochada patética, donde nos van a decir que cosas que son plenísimamente contrarias a la Constitución son admisibles. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, unas consultas supuestamente no vinculantes separatistas. Es decir, una traducción cutre para que pase por ese Tribunal Constitucional del referéndum ilegal separatista del 1 de octubre. Si tú quieres que cuele, necesitas ese Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el Partido Popular, para evitar que cuele eso, y de verdad, si se renueva, no va a haber otra que vaya en esa dirección, es decir, regalárselo al PSOE y sus amigos separatistas, la forma de bloquearlo es bloquear el Consejo en el Poder Judicial, porque de esa manera no se puede renovar el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendría que hacer el Partido Popular? Efectivamente, levantarse de esa mesa de negociación y no continuar, porque en el momento en el que renueve el Poder Judicial, automáticamente se libera el bloqueo que hay en estos momentos a la renovación del Tribunal Constitucional. Y una cuestión importantísima, tendría que estar el Partido Popular en estos momentos predicando por todas partes qué es lo que ha ocurrido y explicando lo que ha ocurrido. Porque este Consejo en el Poder Judicial, en funciones, si no se hubiese transformado la legislación por parte del Partido Socialista, habría seguido renovando las plazas judiciales, los jueces. Lo que importa aquí no es el órgano de gobierno de los jueces, no es verdad. Importa que los tribunales, los jueces que tienen, los juzgados, juzgados de primera instancia, etc., sí puedan operar. No se están renovando porque el Partido Socialista, en una reforma que Fraguoy aprobó en el Parlamento, impulsada por Pedro Sánchez, reguló que un Consejo General del Poder Judicial, en funciones, no podía renovar las plazas de los tribunales y juzgados. Esa norma no estaba en el origen. Esa norma la introdujo Pedro Sánchez. ¿Para qué? Para forzar un chantaje y un bloqueo en la justicia, de forma que no quedase más remedio que renovar el Poder Judicial. El Partido Popular tendría que estar explicando qué es lo que ha ocurrido, porque se ha retorcido la legislación para forzar que se atasquen los tribunales, para utilizarlo como medida de presión. Es decir, no es cierto que el Consejo General del Poder Judicial, sin renovarse, no pueda renovar los plazos, las plazas, perdón, lo es ahora porque ha querido el Partido Socialista. Entonces, no puedes aceptar entrar en ese chantaje. Desvela ese chantaje, revienta ese chantaje, y puesto que el Consejo General del Poder Judicial, renovado, es el primer paso para entregar el Tribunal Constitucional al separatismo, no puedes darlo. Pues, Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Recordamos que mañana, programón, como siempre todos los domingos, a las 22 horas, y si quieres adelantarnos alguna primicia para que la gente esté esperando, pues adelante, Carlos. Pues mira, de todo esto vamos a hablar y vamos a dar claves de cómo va esa negociación, porque efectivamente empieza a haber presiones en el Partido Popular. Yo espero que las presiones sean tantas que dobleguen ese deseo inicial de cerrar ese acuerdo, porque si no vamos a tener un problema todos los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.